Saludos mis hermanos, Dios los bendiga. El Santo Padre lamenta las miles de víctimas tras el paso de un ciclón en Libia. Dale me gusta, recuerda suscribirte y activa la campanita y comparte. Este martes 12 de septiembre, el Papo Francisco envió un telegrama dirigido al anuncio apostólico en Libia, Monseñor Sabio, para expresarle su profunda tristeza. Por más de 2.000 fallecidos y 10.000 desaparecidos, tras el paso de un ciclón que ha azotado el país, en el telegrama filmado por el cardenal secretario de Estado, Pietro Parolin, se informa acerca de la profunda tristeza, con la que el Santo Padre ha recibido la noticia de la inmensa pérdida de vidas humanas debido a esta tragedia. Asimismo lamenta la destrucción causada por las inundaciones y envía la seguridad de sus oraciones por las almas de los fallecidos y por todos los que lloran sus pérdidas. Su santidad expresa también su cercanía espiritual a los heridos, a quienes temen por sus seres queridos, desaparecidos, y al personal de emergencia, que presta ayuda de rescate y socorro, se lee en el telegrama. El Santo Padre invoca las bendiciones divinas de consuelo, fortaleza y perseverancia. Aunque todavía no hay cifras oficiales, se calcula que al paso del ciclón llamado Daniel por el oriente de Libia ha dejado al menos 2.000 muertos y cerca de 10.000 desaparecidos. Los invito a compartir esta noticia, mantener la oración por el Papa Francisco, por cada una de sus intenciones, y ofrecemos nosotros un Padre nuestro y un Ave María por todos aquellos que han perdido la vida, que están en la casa del Padre, por los que están desaparecidos para que puedan ser encontrados, por los heridos para que puedan ser sanados, y sobre todo por las familiares, para que la paz y el amor de Dios habiten en ellos. Dios los bendiga.